En relación a un operativo que hubo ayer, que al parecer sí es el momento donde detuvieron a una persona. Sí, mira, ayer recibimos una llamada de auxilio a través del 119, donde pues precisamente en un lugar donde se encuentran los juegos electrónicos, las maquinitas, tragamonedas, bueno, pues se encontraba un menor de edad jugando y fue pues prácticamente amenazado por otro menor, otra persona, y pues la criatura hizo la llamada de auxilio a su mamá, triangularon a 119, y bueno, pues acudieron elementos de la corporación y efectivamente lo único que fue una discusión entre menores, que no tuvo consecuencias, se hablaba por ahí de una amenaza, una amenaza hacia el menor, pero pues ya platicando ambas partes se determinó que no era peligrosidad, no se le encontró en su poder ningún arma blanca o alguna sustancia prohibida, por lo que se pidió la asistencia de los padres o tutores para la entrega de los mismos. El joven, al percatarse de la cercanía de la policía, pues esto origina que quiere evadirlo, puesto que presuntamente había discutido con el menor, y bueno, pues eso fue lo que originó que se retirara del lugar, pero enseguida los elementos lo aseguraron, lo trasladaron, y pues obviamente que pusieron en conocimiento de los padres de familia de este joven. ¿No ocultaba alguna arma o algo que se le haya decomisado? No, efectivamente, en la revisión absolutamente nada, no se le encontró nada que fuera este objeto de una detención o de puesta a disposición del Ministerio Público. ¿De qué edad serán los menores? El primero era de 11 años y el otro era de 16 años. ¿El que amenazó era de 16 años? Sí, prácticamente esto viene a ser una práctica del bullying, de querer aprovecharse de la mayoría, un poquito más de edad, hacia la criatura que es inferior. Tenemos entendido que se le detuvo en un lugar público, que se trató de esconder ahí este joven. Sí, lo que te comento, de hecho los hechos se originaron exactamente en un lugar donde están las maquinitas, y bueno, pues al tratar de evadir la acción de la autoridad, pues exactamente se trató de parapetar en un lugar público. ¿Algo más al respecto? No, pues nosotros estamos para atender todas y cada una de las llamadas, y de igual manera darle la confianza a los padres de familia de que nosotros estamos en vela y principalmente en las horas escolares. Lo que sí les recomendamos, que bueno, pues a sus menores de edad también les aperciban del riesgo latente a que se exponen a irse a meter a estos lugares donde normalmente hay jóvenes ya más grandes que ellos y pues a veces son objetos por ahí de este bullying hacia los menores. El lugar fue exactamente aquí sobre la calle de Abasolo, y el joven era un estudiante de la 15 de noviembre, el joven que fue intimidado, prácticamente eso fue, fue una intimidación. Y perseguido y detenido en la 10 Mirón, ¿verdad? En la 10 Mirón, así es correcto, o sea que fue más adelante donde lo lograron ahí asegurar. Asegurar y bueno, hacer nuestra obligación es investigar, ¿verdad? Analizar qué es lo que está prevaleciendo para poder evitar estos actos.